pues que transamando chis gamer yo soy dracon y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridicio mi amigo y compadre y patrón a que tranza chavo yo soy changuito pues vamos a darle este rincón del game mi querido changuito y que vamos a hablar el día de hoy fíjate que anteriormente ya hemos tenido algunas discusiones tanto con nosotros junto con poder de que lo que era más importante para nosotros digo aunque nos gustaran las tres cosas que era historia gráficos o gameplay no y bueno ahora el tema de hoy es de cuáles son los juegos que nosotros consideramos que la historia es más está a la par o superior al gameplay es un tema vamos a ver eso eso es del gamer y a vos iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer los dejo con y dracon y changuito iniciamos y bueno vamos a hablar del tema del día de hoy bueno pero qué juego porque la verdad es que bueno es que me salió el tema porque ya ves que para nosotros se supone que si nos pusieran bueno a elegir nosotros preferimos principalmente el gameplay antes que los prácticos porque nos gustan las tres cosas ya ves que poder haber dicho que él es muy importante la historia bueno puse a pensar bueno cuál de videojuegos para nosotros que hemos jugado bastantes consideramos que la historia nos ha sorprendido tanto incluso lo consideremos a la par incluso superior que alguien o sea que a la hora de jugar te interesó tanto la historia utiliza un chingón aquí lo pusiste digo al emper que el sistema de juego digamos que todo fue un juego casi perfecto a casi por así decirlo pero la historia fue la que resaltó mucho sí porque al final de cuentas una cosa es la historia y otra es el gráfico sí claro y el bien del gameplay sí porque siempre también tiene que ver mucho por reacción al mando no dice en el corte que el sistema de juego o el gameplay para como de la mano no pero que tú digas algo bueno yo me interese mucho más también por la historia más porque puedas tú más más arriba la historia bueno voy a empezar con uno este había dicho conami que era primero un un remake después dijeron que no hay que era un reboot después que ya no era un reboot que era una reimaginación he hablado del primer salen hill que baja de moris salió porque para play 2 el wii que fue en la plataforma donde yo lo jugué y él se los debo no sé si salió para 360 o para play 3 la verdad es que cambió mucho la jugabilidad de ahí ya no era de combate bueno le quitaron los combates el combate y era más de estar huyendo como tipo aulas no me agradó mucho al principio eso porque tú no estás acostumbrado no subo de salen gila a combatir no al final de cuentas pero lo que me atrapó fue él la historia aunque es la misma por así lo te lo van como como que lo reescribieron exactamente como dijeron es una reimaginación utilizaron obviamente los mismos personajes y parte o cierta estructura de la historia que cuenta la estrella de harry mason que llevado de vacaciones con su hija sería salen gil tiene un accidente se pierde la niña es la razón es básicamente lo mismo pero le van cambiando de esas le van cambiando las cosas y al final hace un giro de tuerca que la verdad me sorprendió mucho y por eso seguí jugando no tanto por el sistema porque creo que no me convenció mucho al estar como que esquivando a los enemigos digo no es muy no es malo pero no no me terminó de cuajar y fue la historia de ese juego que fue que decidí que seguimos de seguir al final lo terminé y quedé muy satisfecho con el desenlace la verdad que no me lo esperaba muy bien es un juego que salen gil chat memoriz chat memoriz el 2 el 2 es del 1 el 1 es una expansión no es una reimaginación del primer salen gil en la historia cuando llegas harry mason a salen gil y tiene un accidente y se le pierde su hijo pero obviamente es como un poco como yo le calculo un 60 por ciento diferente a la historia del original que sale para el primer playstation y ahí lo jugué para lo dije para el wii yo la versión fue del wii así pero son secuelas ese te digo que al principio han dicho que era un remake obviamente tiene mejores gráficas esto pero es algo no es un remake ni un reboot es como ellos dijeron es una reimaginación se ha tomado todos los nuevos elementos y describieron la historia es lo que es en un remake un remake pero básicamente pero yo dijeron que la que una reimaginación digo matos a ver que es que ya utilizar esa palabra de reimaginación ellos dijeron así que digo al final de cuentas que nos ponemos una madriza pues allá vino en este yo tengo un juego que la edad de híjole es que son bastantes juegos que me gusta mucho la historia y el gameplay pero no son 100% es que no puedo decir los dos al tiempo bueno pero una que te guste muchísimo la historia vale mucho la historia dijo les que si digo que de last of us la van a linchar pero podría ser y es que ese tema este es lo que es muy entretenida en todo muy emocional me gustó esto emocional aparte de que hay momentos en que va es que hay juegos y ellos va me pasó este como god of war muchos podría decir podría podría mencionar todo igual que tiene una buena movilidad y ya y una historia decente pero creo que muy perdida muy perdida porque muchos estudios que no son obligados en la parte de la historia los dejan hacia el libre alberdió no de si quieres los haces y si no no pero como jugador pues te metes cuando no debería de ser así no es pasar sin tener mejoras obviamente tienes que hacer mundos como le llaman rankear no como te le dice cuando tienes que te dan la opción como lo que hizo el del ring que dices este de una vez este para liar bueno te vas aumentando niveles de experiencia y todo eso y al final de este rankear es como quedar entre los primeros lugares y le ves a aumentar agua perdón no entonces es pues no me gustó mucho con lo cual creo que eso fue mi parte de la diferencia de last of us como no hay ahí que levelear ni nada si no vas haciendo la misma historia y es un juego muy lineal es un pasillo básicamente entonces este lo importante es ese ese vínculo en lo que estás jugando y lo que está pasando en la historia no hay que ciertas acciones que pareciera que no pero te obligan como que el juego que tomas esas decisiones pareciera que estas decisiones provocan un desenlace diferente al juego obviamente no es así pero te da esa experiencia 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 exacto y fíjate que bueno nada más para completar porque también iba a mencionar de last of us y es para bueno ya descartar lo del de last of us y no repetirlo mucha gente decía y si estoy de acuerdo es más de lo mismo y si cierto ya he visto muchas películas donde el típico de que al principio no se iba bien digamos ser adulto y el niño no llámese como el del aire como se más de jan rino y la otra vez poner recuerdo mientras pero lo que se llama bajo el agua los trabajos es lo mismo digamos de que que no se lleva bien al principio ya después poco a poco no es como un tritón es una especie es que se situa en el futuro y toda la y toda la tierra ya está cubierta por agua yo se me olvidó bueno en la recomiendo bastante no entonces entonces aquí lo que me interesa es cómo se va a desarrollar la trama cómo van desarrollar desarrollándose los personajes y más que nada el vínculo que llevan al final este yorel y el y pues sí la verdad yo también considero que el astro fue una historia bastante bastante buena yo creo que también uno de los que me gustó y digo yo sé que muchos me van a linchar pero también me gustó mucho esa movilidad hoy en día muchos la van a desestar de testar nosotros a mí ya sería imposible poder jugar así recién mil 3 ok creo que la historia es bastante buena y creo que la judía en su momento creo que de todo lo mismo también era bastante buena por el apuntado porque más o menos como que el juego ya lo para los que ya más o menos conocíamos cómo era la movilidad de tanque el control de tanque creo que fue el juego que más no flotó porque también tenía el código de verónica que fue después de el némesis y creo que fue el último juego de control de tanque de esta saga de esta saga de esto creo que todavía lo utilizó resident 4 y bueno todo lo que hicieron es que esos juegos se comerán más de acción y estaba como la de las tomas porque ya no el 4 ya no tengas más tomas no entonces entonces me encantó mucho por todas las cosas que te daba desde que monte que empiece el juego te encuentras a némesis después de avanzar 10 minutos en el juego como 15 20 minutos de avanzar y te encuentras en la estación de policía y te da esa es tu primera elección pero enfrentas o es capaz de no entonces estas elecciones me hacen bastante buenas atractivas y el mismo némesis no que tengas de la vida imposible por todo el mapa a partir de ese primer encuentro y la gran variedad de enemigos no porque la diferencia de god of war es repetir eso sí no me cayó porque eran enemigos repetitivos solamente les cambiaban el color y no es una de las grandes quejas no que eran buenos enemigos pero era muy repetir así es y por ejemplo es que le figuraba como los juegos los vienen que van como final fight es que van repitiendo los pero más difíciles de ponen ya cinco jefes bueno del pero es que en ese entonces yo siento que eran enemigos más difíciles pero cambiaban completamente su skin y con habilidades diferentes porque no por ejemplo double dragon o final fight ya sabemos que eran güeyes de golpes pero estaba el güey más mamado el güey gareñudo los platitos los que brindan a lo que yo refiero es de que por ejemplo acá no güey es pero un güey azul y uno rojo es uno de los uno de los principales piedrotas ahí en el camino de que espero que en el segundo ya mejor en eso que lo pasó en el mismo god of war el primero que el primerito que salió para play doh muchos se quejaron de que no había gran variedad de jefes y anda el segundo bueno pero bueno muy bien este entonces creo que la gran mayoría de enemigos los junter entonces se me fue el nombre de los rovers no es como esto hay los que crepan las paredes a los laikers laikers exactamente los zombies los gutanos los cuando te metes al alcalde que también hay unos o anguilas o que son como si las pichas anguilas estas castros nosotros decíamos bueno no quiero decir la vocería pero el gusanote que está bien tanto en el code verónica como en el némesis ese mero al final también el mismo némesis al principio pues con todo su bazooka no el mismo némesis sin armas y al final de meses con sus mutaciones no de cuando empieza a cambiar y el némesis también cuando te envenena a los centáculos entonces creo que es un gran juego con una gran historia no desgraciadamente obviamente tenemos la temática la hoy en día tenemos que entender la temporada de juego y para su temporada creo que era un gran juego con una gran historia de aquella época creo que sí uno de mis favoritos yo quiero mencionar uno que yo ya te lo había recomendado y por ese juego me gustaron otro juego se llama quiero hablar de half-life half-life 2 la verdad que yo considero uno de los mejores juegos de los mejores pero la pero lo que me gustó mucho también fue la historia para ellos no lo saben ok entonces este se supone que ellos no saben que tú sabes que me estás viendo con mi cara debe hacer y entonces ese de half-life 2 me gustó mucho la historia porque se sitúa como una especie de ya la humanidad como los apocalípticos apocalípticos apocalíptica de que ya estamos como se podría decir este ya gobernados de alguna manera por los extraterrestres este obviamente se trata de corrupción porque ya sabes que hay este también humanos que pues en lugar de estar en contra de los extraterrestres están en uno mismo como como manuel los traidores al de la patria no entonces a mí me encanta cómo se va desarrollando la historia y de hecho y de hecho es una teoría mía y de varios que el juego el juego en la película de guerra de mundos la guerra de los mundos la guerra de los mundos estímulo se basó mucho en half-life 2 porque porque dijo steven spielberg dijo es que yo quería que que viene la película que como se ve una invasión extraterrestre a través de los ojos de de un padre de familia de sus hijos porque básicamente así se pasa half-life 2 o sea half-life 2 no se ve como van las naves y todo eso sí como star wars o el día de la independencia y no se ve como como está sobre como los ciertos humanos en especial el protagonista gordon gordon freeman este como sobrevive o está sobreviviendo y atacando a lo que es la invasión al mundo es existencia exacto exactamente y cómo va planeando la humanidad cómo hacer para derrocar al es que están gobernando gobernando a través de de un mano de los mismos humanos que están en contra de uno no sé si es como ya no recuerdo el nombre de la de la de lo que habla precisamente de eso es que nos están gobernando los extraterrestres pero o sea nos dejan vivir nuestra vida normal normal vamos a hacer pero están las naves en ciertos puntos de vigilando al final de cuenta exactamente que hay como ciertos toques de queda o ciertos días no te puedes mover si recuerdas una un bueno un capítulo de simpson segundo donde momero baja un futuro alterno y el que manda es el smithers que está salen una televisión y hola antes de efectivo se me olvidó el nombre del malo que está ahí pero igual están en pantalla y sale su cara de él y te está diciendo y recuerden a las 8 de la noche un ejemplo este no deben de salir porque no queremos nosotros usar la fuerza bruta ni someterlos a que deben de estar así así bueno yo nada más haciendo un paréntesis porque comentas de la guerra de los mundos también entendido muy bien coincidimos en esa parte a medias de que en spielberg quería este dar esta historia contada desde un humano cualquiera un ser cualquiera exactamente y en este caso pues un padre de familia no pero un padre de familia muy desobligado pero pero déjame decirte que está pero dijiste es que esta película le copió a este juego no 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 acuérdate que esta película ya está es un es un remake de una de los años 70 60 que era todavía en blanco y negro se me recuerdo se llama igual de la guerra de los mundos pero ahí los protagonistas son los científicos exactamente es que es lo que te voy a decir es un remake de una película basada en una novela la guerra de los mundos pero su versión él es de no se ve cómo se atacan así bueno está así pero se ve como bueno está así si pasa pero su versión de este un espíritu era de que es más enfocada enfocada en cómo está escapando el este hombre a este hombre con sus hijos no ya creo no recuerdo pero es con cruz y está a cotafani y no me acuerdo cómo se llama el otro que le hizo en una vez de dragon ball de dragón de buku evolución algo de winchet y bueno ese tipo entonces él dijo es que porque criticaba mucho de su película que ellos pensaban que iba a ser una especie de idea de la independencia y él dijo no yo mi visión era de que vieran cómo sobrevivir como tú como humano sobrevivirías a una invasión extraterrestre que lo que harías como verías todo el mundo es bueno yo ya vi el changuito ahí que es en los chavos que salen al principio de la película cuando llegan es el serenoide exactamente lo que enseguía es que tiene mucho tiempo que la vi y nada me la vi una vez de hecho ganó creo que fue nominado ganó un premio escuadro por los efectos no recuerdo si lo ganó no se me suena tan es que fue del 2005 y ya los ves y te ves tan tan decentes y no sé si quieres mencionar otro bueno bueno yo uno rápido y eso por eso te dije el juego que me hizo que me gustara porque yo lo probé el príncipe y no me había gustado y gracias a que jugó primero half light 2 me gustó que se llama bioshock el juego de bioshock me encantó porque empiezan a explicar rápidamente cómo fue este ya se ha removido el nombre este el bueno a través recuerdo que construyó una especie de ciudad submarina como y como es una película de una película un videojuego que se con los años 50 me gustó mucho lo que es el arte de jugar hasta como una de ese tipo hizo que la ciudad quiera vida dentro de él el agua no es una ciudad por así decirlo me encantó todo eso cómo va desarrollándose la historia es un juego así beta spoiler porque ya tiene bastantes años salió en el 2007 ya entre 60 y lo del 13 siendo un número de los primeros del 360 ya se habla del 300 como una máquina red ya cualquier persona que no esté de generación de retos entonces este como personaje te das cuenta al final que pues este es un títere y que pues nada más te usaron está todo eso me encantó todo el giro de tuerca que va y conforme vas jugando vas encontrando como como especie de grabar grabaciones te van contando poco a poco la historia de este típica de juegos como fue construyendo que fue lo que fue salió mal digo yo no estoy diciendo si sea la mejor historia pero a mí no fue en lo personal lo poco que me me atrapó más aparte del sistema de juego me encantó eso de que te inyectaba si tenías poderes y todo eso de venga vaya yo entonces yo les voy a nombrar mario bros uno y fue un juegazo vamos es que se vas a mencionar de esas cosas que no la verdad es que si todo eso y tengo que el final que te dicen no pues no más es un títere y vamos vamos utilizando porque tú sigues las órdenes de un tipo que te dice te voy a ayudar a lo que yo digo y es que tiene amnesia y yo te voy a ayudar que no miren este y si al final bueno resulta que tú eres una basura nos emocionaste con marcha para decir al final que eres una basura es una basura al final el que juega el personaje y la verdad que me gustó mucho y es una de los nuevos dos títulos es un poco bueno ya para finalizar es que dijo besos de la historia ya permiso porque lo dije no es que mira alan hueco no lo mencionaste no me gustó mucho ciertas cosas pero si estaba bien la historia también también se ha sido buena historia nada más que pero también yo siento que son los que no no lo recordaron pero no 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 encuentro un juego que te haya dicho parte de esto ya y acaso de mencionar ya oscura es un juego de terror de terror de acción es intriga un traje por ahí qué y lo mejor dicho un trailer es es que mira si yo me voy yo podría mencionar y nada más para hacer de esta parte de que podría mencionar los juegos es pintarse el precio no voy a vivir un fanboy no quiero cariño pero fue a final es que no aquí la es lo que quería de dar a entender es que nos dijéramos a eso es una de las mejores historias sino para uno porque para ti supongo y por lo que puedo hablar de ti es de tus sagas favorita te llama mucho la atención la historia independientemente de la mecánica que está muy bueno y mira yo no he visto en historietas ni animes ni nada de que hay un libro de este plan sí pero nunca me lo me he puesto a leer no me meto de fondo más y claro entonces este no tengo así también que todos los ojos me han gustado sus historias pero cada que jugaban un título de ellos cada historia me llamó la atención tanto de cómo iniciaba como tú en el enemigo principal cómo se desarrollaba la historia creo que lo hacía lo hizo bien no tanto bisoft y no tan clans en el escenario de esto pero al final de cuentas era un edición por se le ponían tan clan pero supongo que este pasó lo mismo con la competencia que era de las pachicadas de kojiman bueno yo nunca ya nunca he jugado si llega a probar poco el creo que el 2 pero no la verdad ese tipo está loco y no no sé yo no más jugué uno en el pies pinos no te deseas decir cuál desde el momento en que se esconde en cajas de cartón nada y es que por lo que tengan de ese tipo va a contar algo tan simple que lo hace digo yo no sé si sí o sí no pero por una cosita te la hace bien cansado por eso dije las pachecadas pero pues ahí están pues éste no se menciona que otros que también si acaso te puedes decir que sí es anuncio no es también que obviamente nos toman su gameplay un tubo activa activa jose y pero tengo la atención creo que el 2 es definitivamente sobre todo por lo que pasó con su esposa de este don y maría y te marca todo una parte lo que es lo que pasó con el sombrero no es el como el de que también lo canvaron sin tener otra forma en control yo pensé que yo no lo mencioné porque es ayer la historia del gil es que no fue una guau pero que llamaba había altibajos al uno era bueno porque fue el que catapultó ayer el 2 fue mucho mejor y obviamente y lo que nosotros jugamos rápido y ya los demás fueron medianones a males no me gustó mucho eso lo del padre de marcos la verdad no fue así como a mí tampoco esa relación con la con la reina pero bueno eso de eso sería por otro informe pero no se le diría que no la verdad que bajoteis vámonos pues vale chavos esto fue el rincón del game ellas volvernos en esto que fue las historias y siempre es que a nosotros obviamente esto fue subjetivo si no más nos gustaron si ustedes conocen una que no la habíamos comentado que no supimos cual y que ustedes sepan este juego tiene una grandísima historia hay varios es que pudieron mencionar este juegos más indie como shenna y como claro sí sí por supuesto algunos mencionan que ori otros mencionan que el este hay se me fue el nombre de limbo o el otro del insight que no tiene una historia que crees que de limbo no lo termine pero si es cierto interesante como empieza no son juegos que no vamos a menospreciar los porque con este juegos indie pero tienen grandísimas historias y como tú dices no si no los mencionamos es porque nos vamos a estar espero pues mencionan ustedes y los conectamos en el chat vale yo soy dracon y estuvo conmigo mi queridísimo patrón changuito nos vemos a la próxima recuerden suscribirse de darle activar la campanita de notificaciones para que nos dé la cala hora de jugar y el patrón nos pueda pagar puntual porque hace falta el adelanto del este bono ya no y por cierto si no alguien no ver papi como papi si no alguien no ver pero no a ti ah pues si por eso vámonos vámonos bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos